El bienestar en las regiones de Colombia, lo que indican los indicadores. La red iberoamericana de estudios de desarrollo RIEM elaboró en el índice de desarrollo regional un ranking de cohesión y bienestar, en el que le otorga 047 puntos a Bogotá y 017 al Cesar. A Santander le otorga 036, a San Andrés y Providencia 034 y al Valle del Cauca 032. Esto indica que el frío nos hace estar más pegados. Esto es lo que indican los indicadores.